Gracias, presidenta. El 7 de mayo del presente año se solicitaba a iniciativa del Grupo Podemos la comparecencia del consejero de Presidencia por el incumplimiento de la moción adoptada por el Pleno en materia de altos cargos y personal de confianza del Gobierno esturiano y, más concretamente, sobre los mecanismos de control de incompatibilidades, actividades y bienes de altos cargos. Por cierto, en esa fecha, señorías, los trabajos de la ponencia de la Ley de Transparencia ya estaban bastante avanzados. Tal es así que, a día de hoy, ya está aprobada. Yo no voy a ahondar en lo ya claramente manifestado por el consejero, pero el señor Ripa, en su intervención en defensa de la moción que nos ocupa, decía literalmente «Les pedimos que presenten un proyecto de ley que actualice, refuerce y afiance el régimen de incompatibilidades y que persiga las puertas giratorias». Y yo les pregunto, señorías, «está incumplido». Decía el señor Ripa también «no esperen a que acabe la legislatura para presentar la ley de transparencia». Esto está incumplido también. Añadía el portavoz de Podemos. Les pedimos que incluyan un régimen sancionador, que haya un órgano independiente con competencias en materia de conflicto de intereses con verdadera autonomía para hacer ese control. Les pedimos un registro de actividades de altos cargos que tenga capacidad de recabar información. Les pedimos el control y la regulación de los lobbies y los grupos de interés. Regulen el régimen de incompatibilidades. Regulen las puertas giratorias», decía. «¿Está caso incumplido todo eso, señorías?» Les vuelvo a recordar, señorías, que hemos aprobado ya la ley de transparencia y buen gobierno y grupos de interés. Haciendo un repaso al articulado del título 2 de la citada ley, tenemos en el capítulo 1, disposiciones generales, el artículo 27, donde se define o se especifica quiénes son los altos cargos del Principado de Asturias, el artículo 28, donde se establecen los principios por los que se regirá la actuación de los altos cargos, el artículo 29, que establece un código de conducta que debe ser aprobado por el totalmente independiente Consejo de Transparencia y que complementa los principios comprendidos en el artículo anterior, el artículo 30, que determina la idoneidad de los altos cargos, el artículo 31, que incluye la declaración responsable del alto cargo, donde se manifieste que bajo su responsabilidad cumplen los requisitos de idoneidad, el artículo 32, que propone el establecimiento de un plan de prevención de la corrupción aprobado por el Pleno del mencionado Consejo, con un mapa de riesgos, con una probabilidad de ocurrencia y con acciones de control. En el capítulo 2 se establece un régimen de conflictos de intereses en el capítulo 3 se establece clara y explícitamente un régimen sancionador en cuatro artículos. La ley dedica 15 páginas a este tema, independientemente de que toda la ley tenga que ver con lo manifestado o propuesto en la moción. Por cierto, una ley que, como toda ley, es la expresión de la voluntad general, como decía Montesquieu, y que, ahondando, además, en ello, fue aprobada por una amplia mayoría con la abstención solo de Podemos, todo hay que decirlo. Entonces, repito, está incumplida la moción. Era necesario traer hoy aquí al consejero para esto. Y hoy vienen ustedes aquí a hablar de incumplimiento. ¿Cuál es el objetivo? Pues yo se lo voy a decir, señorías de Podemos. Cuando está claramente demostrado que su único objetivo es mostrar que se realiza la fiscalización del poder, cuando llevan al extremo esa actitud según la cual, en realidad, no les importa nada si el mandato está cumplido o no, sino que se muestre que ustedes se están controlando. Es más, para ustedes seguro que hubiera sido mejor que no se hubiese cumplido. Mala suerte, por tanto. Cuando, como digo, su objetivo es solo eso, tengo que decirles que no se preocupen, su objetivo está cumplido. De todas formas, es un objetivo muy pobre. Creo que los asturianos y asturianas que les votaron esperaban algo más de ustedes. Una vez más, señorías, se echan en brazos del populismo en detrimento de la efectividad en política y eso ya les está pasando factura. Muchas gracias.